Música Esto es absolutamente curioso. El almanaque de 1956, distribuido por la Casa Gamarra e impreso en los talleres gráficos del pueblo de Villagüay, en el corazón de nuestra provincia, tenía la imagen de Abelardo Héctor de Mota, creador de un estilo chamamesero que había practicado desde niño en su acordeón de dos hileras entre los árboles añosos de Mojones Norte. Y usted puede pensar que es una anécdota más en la vida de Abelardo de Mota, pero es fundamental. Él había nacido en Villagüay el 11 de diciembre de 1921. Era hijo de Vicente de Mota y María Teresa Corrales y debutó musicalmente en la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Boca. Compuso en los 70 años de su existencia más de 200 títulos relacionados con el panorama folclórico del litoral. Don Abelardo de Mota, un emblema de la música del litoral y particularmente para orgullo nuestro de la música de Entre Ríos. A los 24 años integró los troperos de Liberá que dirigía Odín Fleitas, grabando en 1947 con Julio Luján, con Eliseo Corrales. Y bueno, iniciando una etapa gloriosa para la música chamamesera. Se despidió de sus hermanos en Rosario el 15 de junio de 1992 después de haber entregado generosamente un caudal de belleza creadora e interpretativa que trasciende el escenario de su vida. Y usted ya está recordando obras de Dimota como Mi Junta, Motivo Entrerriano, El Carretel, Estancia de la Isabel, Triste Motivo, El Mingo, Suerte Escaza, El Arisco, Mis Lares. Y con el recuerdo del gran Abelardo de Dimota, como decimos y lo subrayamos, creador de un estilo interpretativo que trasciende a su tiempo, ¿no? Porque hoy hay cantidad de jóvenes entrerrianos, correntinos, paraguayos que interpretan las obras de Abelardo de Dimota y lo hacen sabiendo que están interpretando a un hombre que creó una forma, un estilo diferente de interpretar el chamame. Y junto a él, otro hijo de Villaguay, Julio César Luján. Julio Luján, que nació el 22 de septiembre de 1923. El cantor del litoral, como se lo llamaba en sus épocas mozas, aprendió guitarra a los 12 años con Calicto Romero. Actuaba en el Café Peralta de su pago natal y ya en el 48 estuvo un gran escenario con el conjunto de Osvaldo Sosa Cordero y luego la agrupación de Miguel Repiso. En 1952, Julio Luján, se incorporó a instancia de otro entrerriano, Francisco Casís, al Cuarteto Santa Ana, dirigido por Ernesto Montiel, grabando clásicos de la música guaraní, como Merceditas, como Noches Correntinas, como El Cachapé Cero. Aparece su estampa en la embajada cartelera correntina con la dirección de Polito Castillo y posteriormente en el trío del litoral que dirigía Carlos Talavera. En 1968 tuvo su propio conjunto, Julio Luján, y cantó dos temas en la película Esta Tierra es Mía con la dirección de Hugo del Carril, que sentía muchísimo afecto por Julio. Grabó con su conjunto, con Abelardo Dimotti, con Blasito Martínez Riera, obras fundamentales del Cancionero de la Región, Como Has de Volver, El Hornerito, Mis Lares, La Estancia Abandonada, Alondra Dormida, Las Isleñas, Doña Ángela, Canto Entre Ríos, Bien Mestizo, Estrellita de Mi Cielo. Tenía 61 años cuando falleció en Buenos Aires el 28 de mayo de 1985. Sus restos llegaron a Villaguay en una jornada muy linda y muy necesaria el 1 de abril de 1999. Usted dirá que a lo mejor Dimotta y Luján no son lo suficientemente conocidos en el mundo. Y es cierto. Y nosotros podríamos agregar que ni siquiera en la República Argentina, para mucha gente sus nombres son representativos, pero nosotros estamos convencidos de este programa, desde este medio de comunicación, que no solamente que fueron absolutamente importantes en su tiempo, lo siguen siendo. Porque esos músicos, esos cantores del pueblo, perduran más allá de su tiempo físico, de su tiempo vital, quedan en la primavera de los mejores recuerdos. Porque cuando se enciende un fogón chamamesero, en Federal, en San Jaime de la Frontera, en Villahuay o en Villa Paranacito, siempre hay algún mozo que interpreta una obra de Abelardo Dimotta o un cantor joven que se quiere parecer al estilo interpretativo de Julio Luján. Y esto es bueno, porque esa estrellita de Mi Cielo, como cantaba Luján, seguirá alumbrando el camino. Mientras tengamos conciencia, ¿no? Que ese folclore, ese saber del pueblo, nos pertenece. Pero que una vez que lo incorporamos, tenemos no solamente el derecho, tenemos la necesidad imperiosa de transmitirlo. ¿Y sabe a quién? A muchos jóvenes, a lo mejor a ustedes, niños y jóvenes que están viendo nuestro programa, y que tienen que llevar, en su carta de presentación ante el mundo, nombres como de Linares Cardoso, de Marcelino Román, pero también de Abelardo Dimotta y Julio Luján, para que sigamos floreciendo un largo chamamé más allá de los tiempos, y que la eternidad tenga sus nombres, con la forma más linda del mapa de Entre Ríos. Casminero, casminero, ya no viene el picaflor, tristeza me da el enero, y esperando está el trafón. ¡Gracias!